A todos también a los que se va integrando, ahora ya 10 y 5 nos vamos metiendo. Va, voy prendiendo el PowerPoint, no nos vamos metiendo. Entre Ríos, qué linda Entre Ríos. Hola Santi. Buenos días. Bueno, si quieren vamos empezando. Bueno, Juan, si querés poné ya en vivo en YouTube. No sé si ya estaba en vivo. Así que bueno, empezamos entonces. Voy a apagar mi cámara por un tema de internet, porque se me va a colapsar la computadora. Pero como digo, si quieren apagar las cámaras, apáguenlas, estamos cómodos, digamos, cada uno que se sienta cómodo. Bien, a ver. Ahí seguimos aceptando. Bien, pantalla completa. ¿Se ve ahí? Bueno. A ver, a ver. Esperen que sigo permitiendo a la vez. Ahí está. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a la charla sobre ecoregiones con abundante flora de Argentina. Esta charla es introductoria para que conozcan algunas de las ecoregiones que albergan muchísima vida, ¿sí? Hoy veremos los tipos de climas, suelos y paisajes. Aprender qué tipos de árboles van en cada ecoregión y por qué son importantes. Bueno, les pido por favor que silencien sus micrófonos para que la exposición sea fluida y todos podamos escuchar, ¿sí? O cualquier cosa. Bueno, como les comento también, esta charla va a ser grabada y subida a mi canal de YouTube, que se llama Veredas Verdes, por si alguien quiere volver a escucharla o compartirla con amigos, familia, etc. El link se lo dejé en la, perdón, que ahí sigo aceptando, se lo dejé en los comentarios. Bueno, preguntas, dudas, algo para compartir, etc. Por favor, al terminar el PowerPoint, así no se hace tan largo. Bueno, empecemos. Bueno, primero digamos, ¿qué son las ecoregiones? Una ecoregión es una porción de territorio que incluye espacio terrestre, acuática y aérea, denominadas por ciertas condiciones ambientales, influidas por el relieve, suelo, clima y otros factores. Bien. Espero que se esté viendo. Bueno, empezamos con la selva paranaense. Ocupa casi la totalidad de la provincia de Misiones. Tiene un clima subtropical sin estación seca, con precipitaciones de hasta 2.000 milímetros anuales. Tiene veranos cálidos e inviernos relativamente fríos. Es una formación vegetal beneficiada por suelos muy ricos en materia orgánica, o sea que es bastante húmedo, ¿sí? Bien. En la selva paranaense tenemos la biodiversidad más grande de todas las ecoregiones de nuestro país. La vegetación misionera se presenta claramente como una formación selvática, muy densa y con especies cuyas diferentes alturas determinan estratos, donde se encuentran plantas, trepadoras, epífitas, que son las que producen su propio alimento, y también se usan como apoyo en troncos de otros árboles y también tenemos enredaderas. ¿Sigo permitiendo? Disculpen. Ahí está. Bien. Bueno, presenta más de 2.000 especies que crecen como un enorme invernadero, donde la temperatura y la humedad son elevadas. Desde el suelo hasta la copa de los árboles más altos, las especies se van desarrollando según sus posibilidades, ¿sí? O sea, hay mucha competencia. Muchas de las especies compiten por la luz. Hay especies que solo crecen a la sombra y otras se desarrollan rápidamente cuando algún otro árbol gigante cae. O sea, uno muere y otro crece. Por otra parte, la floración es continua y sucesiva. Las plantas de flores con néctar y las que se dan frutos comestibles reparten los momentos de su oferta alimentaria a lo largo de todo el año. Los lapachos, los iberapitá y los ceibos se cubren de flores en distintas épocas. Así hay comida disponible para los animales en todo el año. Bien, hasta ahí está claro más o menos, o sea, cómo va siendo la selva paranaense. O sea, es húmeda, hay mucha cantidad de flora, muchísima, como ven en la foto. Todos compiten entre sí, pero bueno, también algunas se benefician como los helechos, que están en lo que es la sombra de los árboles más grandes. Bien, bueno, tenemos un ejemplo de esquema de estratos de la selva misionera que tienen niveles con respecto al tema de la altura. En el primer nivel vamos a tener estratos de los árboles gigantes o emergentes, que son estos. Entre ellos se encuentran el guatembú blanco, el laurel negro y la chancharana. Además de algunos representantes de la familia de las leguminosas, como el inciencio, el iberapitá y el rabomoye, con más de 30 metros de altura. Acá tenemos unos ejemplos, el guatembú y el laurel negro. Son bastantes altos, son los que se encuentran arriba de todo. O sea, los más grandes. Bueno, este también es un ejemplo de la chancharana. La verdad que no hay mucha info en internet y demás, y en los libros tampoco. Pero bueno, es un árbol bastante grande. Después en los niveles 2 y 3, tenemos estratos de los árboles grandes y estratos de los medianos, 2 y 3. Bien, uno de los miembros más espectaculares de estos estratos es el timbó o pacará, que es la oreja de negro, ¿sí? Que se le dice así. Que es el que está a la derecha arriba. Y también, o sea, los más llamativos es el guapoy, que es este que está abajo. Este último estrangula y asfixia a otro árbol, el cual le sirve de soporte y también del cual va a vivir de forma parásita. Al final, los restos del árbol original quedan dentro del guapoy, que luego va a alcanzar una altura de más de 20 metros y se desarrolla también una gran copa. Este es un ejemplo de cómo, o sea, la estructura es re loca. El árbol hace esto, ¿no? Como que se va desintegrando y comiendo la parte de adentro. En Argentina, la distribución puede abarcar las provincias de Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Misiones y Santa Fe. Pero bueno, se lo encuentra más que nada también en Misiones. Bien, pasamos a la segunda, a la sexta. Esta, bien, tenemos el cuarto nivel, que es el estrato intermedio. Lo constituyen básicamente los renovales de árboles pertenecientes a los estratos superiores, donde están también los helechos herborescentes, típicos de regiones tropicales, y también tenemos los arbolitos de frutas carnosas. O sea, acá ya empieza a haber bastante sombra. No pueden vivir mucha cantidad de árboles tampoco. Bien, espérenme que acepto. Bien. Bueno, después tenemos el nivel 5 y 6, que van a ser estrato arbustivo y estrato herbáceo. Estos dos últimos se desarrollan en un ambiente de penumbra creado por los estratos superiores, con una gran cantidad de helechos y arbustos. Entre los que se destaca la ortiga brava, que es una especie de hojas que tienen gran tamaño, pero son también urticantes al tacto. Es la que tenemos arriba. Después, sobre los troncos de árboles grandes, entre los arbustos y renovales, crecen plantas epífitas y varía de especies como orquídeas, helechos y bromiáceas, que incluyen claveles de aire y cadra dutá, que son los del costadito también, derecha pero abajo. Bien. Si voy muy rápido, avísenme. Igual después, cualquier cosa, hacemos un resumen. Bien. Otros ejemplos son el kurupai, el cedro misionero, el fumo bravo y, bueno, el sangre de drago. También otros bastantes importantes son el yacaratyá, el ambay y también el palo rosa. El ambay se dice que tenía, va, tiene propiedades medicinales. Y el yacaratyá, su fruto, alimenta muchísimas aves y también a murciélagos. Bueno, pasamos a esteros del Iberá. Ocupa el centro norte de la provincia de Correntes e incluye la denominada depresión iberana. Bueno, el paisaje está compuesto por lagunas, embalsados de vegetación flotante, esteros y bañados. Su clima es subtropical, sin estación seca, con lluvias de alrededor de 1.700 milímetros anuales. Y también tenemos ejemplos como el niangapiri, el jacinto de agua, que son básicamente los camalotes, el catihuá y el irupé. El irupé es una de las maravillas del reino vegetal, ya que los guaraníes se alimentaban de su fruto que está lleno de semillas. Al retirarse la luz, se cierran y se sumergen en el agua hasta que vuelven a aparecer el sol. Súper loco ese. También tenemos el apacho rosado como ejemplo, el timbó una vez más, como en la selva misionera, o areja de negro también le dicen, o pacará. Tenemos la palmera yatay, que pueden vivir entre 200 y 400 años. Lamentablemente fueron talados estos palmares para liberar la zona por el ganado, entonces hoy en día este palmar no está, o sea, donde está conservado es en el Parque Nacional Palmar, que está creado para el fin, ¿no? Proteger a las palmeras. Ahí sigo. Ahí está. Bien, seguimos. Bueno, pasamos a deltas del, ¿ven ahí? Ahí está. Deltas e islas del Paraná. Una pequeña parte se encuentra en el sudoeste Santa Fe, el delta del Paraná como tal, y en el sur de la provincia de Entre Ríos, se ubica la mayor parte de sus secciones superior y media, mientras que la provincia de Buenos Aires posee la principal porción de su embocadura en el río de la Plata. O sea, básicamente, si ven en la derecha, es toda esa línea azul o celeste. O sea, adentro no es mucho, pero, bueno, abarca todo lo que es río. Bien. Bueno, el clima es cálido y templado en el sur, con precipitaciones que van desde 2.700 milímetros al norte y 1.100 milímetros al sur. O sea, es más, no es lluvioso, o sea, es húmedo, pero, bueno, no tanto capaz como omisiones, ¿sí? Aparece el aliso de río o palo bobo, que se multiplica por gemación, facilitando la llegada de los sauces criollos o colorados, el seibo y el curupí. Bueno, es muy común que se desarrollen densos pajonales, que por los tupidos o las hojas cortantes son de muy difícil penetración. También tenemos la paja brava, la espadaña, la cortadera o cola de zorro, la totora y el guajo, en lo que son, en el agua, ¿no? Bueno, acá podemos ver un poco de la flora, el tema de los árboles, tenemos el seibo muy hermoso rojo, tenemos el aliso de río, que es en una flor violetita con blanco, también muy bonita, y bueno, y la flor del sauce criollo. Ahí está. Bueno, otros ejemplos también, bueno, la totora, el camalote también, y la cortadera. Bueno, el leica tiene un gran valor como refugio para parte de su fauna, especialmente en las crecientes. Podemos mencionar como gran hipotarsia, entonces, los humedales. Que los humedales se caracterizan por la gran diversidad de especies que viven en ellos. Los humedales dan sustento a grandes concentraciones de especies silvestres. Entonces, nada, hay que cuidarlos, es muy importante. Con todo lo que está pasando hoy de los fuegos, la verdad que ni lo quería mencionar, porque, bueno, es bastante triste y encima también que hay muchísimo para hablar sobre esto. Bueno, pasamos a La Pampa, o también llamada Pradera Pampiana. Ocupa parte de las provincias de Buenos Aires, excepto su extremo sur, La Pampa, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. Es todo esto verde que se ve a la derecha. Bueno, el clima es templado y húmedo en el noroeste, y templado y subhúmedo en el sudoeste. Con veranos cálidos en ambos sectores. Las precipitaciones van desde 1.100 milímetros al noroeste a 600 milímetros en el sudoeste. Se destaca sobre todo los pastizales que tenemos en esta región, pero también hay zonas boscosas cerca de los ríos. Vamos a encontrar el hombú, que es muy gigante, seguramente lo conocerán. El caldén y también tenemos el chañar. También tenemos como planta, o sea, esto no es un árbol, pero bueno, es una planta bastante marcada en este sector, que es la revienta caballos, que es una planta que está llena de espinas. Tenemos también el molle negro y sombra de toro. Bueno, pasamos al chaco húmedo, como hablábamos con Vivi. Ocupa la mitad de Formosa y Chaco, el extremo noroeste de Corrientes y norte de Santa Fe. El paisaje dominante es en las zonas de tierras altas, bien drenadas, con bosques. Pero también hay cursos de ríos, con bosques más húmedos y zonas bajas entre los ríos, donde suelen desarrollarse esteros. También existen pastizales y palmares. Bueno, el clima es subtropical, sin estación seca, con lluvias entre 1.300 milímetros anuales hacia el este, disminuyendo hacia los 700 milímetros hacia el oeste. Bueno, veamos un poco de flora marcada en esta región. Tenemos el quebracho, el yuchán o palo borracho, que seguramente lo conocerán los que vivimos acá en Buenos Aires, estaminado de palo borracho. Y también tenemos el lapacho. Bueno, también los bosques están compuestos por quebracho colorado, calentado, chaqueño, quebracho blanco, guayabí, urunday, como dije también, lapacho, guayacán, bíbaró, espina corona, palo piedra, palo amarillo y mistol, si no me olvido ninguno. Son muchos. Pero bueno, acá les puse un par de ejemplos para que también no sea tan largo. Acá de ejemplo tenemos el guayacán arriba, el ibirapita abajo y los palmares también, marcados. Luego tenemos Chaco Seco. O sea, es increíble como en la misma provincia de Chaco tenemos dos diferentes tipos de co-regiones. En el Chaco Seco ocupa la totalidad de Santiago del Estero y parte de la provincia de Formosa, Salta, Chaco, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Tucumán, Catamarca y La Rioja. O sea, la verdad que es bastante extenso Chaco Seco. Se ubica sobre el terreno llano del centro y norte del país, pero también sobre manifestaciones serranas con algunas variaciones hacia el oeste y sudoeste. Recibe el aporte de varios ríos y existen algunos sectores ocupados por salinas también. El clima es subtropical con estación seca con áreas que presentan las máximas temperaturas absolutas de Sudamérica. Las precipitaciones varían desde los 700 milímetros hacia el este y 400 milímetros anuales hacia el oeste. O sea, la verdad que comparándolo con misiones es muy seco. Muy seco. Bueno, existen tres subregiones de Chaco Seco que veremos si quieren en otra charla un poco más específica para no abarcar tanto tiempo en Chaco Seco, que son Chaco Semiárido, Chaco Serrano y Chaco Árido. Esas, bueno, después tienen también sus diferentes tipos de árboles en cada región. Bueno, tenemos el quebracho blanco, la carandilla que es un tipo de palmera también y el quebracho también colorado. Hoy en día el 85% del quebracho desapareció en toda la provincia de Chaco por el desmonte excesivo que hay, lamentablemente. Bueno, otros ejemplos es esta florcita hermosa que tiene el palo cruz amarilla, abajo están los frutos del mistol y también tenemos el algarrobo que, bueno, después podemos ver que hay algarrobo negro, blanco, etc. Espérenme que acepto acá a alguien, si quiero unir. Bien. También tenemos el orco quebracho y el molle de beber, como ejemplo. Son árboles también altos y tupidos, con una copa bastante grande. Bueno, pasamos a las yungas. Parte de Salta, Jujuy, Tucumán y Catamarca. Las precipitaciones anuales van desde 800 milímetros hacia los 1500 milímetros, con lluvias concentradas en la temporada estival, sumando el aporte de niebla o precipitación horizontal. O sea, acá es húmedo, pero bueno, no tanto como misiones. Siempre lo voy a comparar con misiones porque, bueno, por ahora, después más adelante veremos, es lo más húmedo que tenemos en Argentina. Bueno, con la altura se forman franjas de distintas intensidades, de precipitaciones, ¿sí? Mayores al pie de la montaña y menores a medida que se asciende. Por esta razón, también se forman pisos de vegetación. Bueno, acá vamos a ver que a medida que aumenta la altitud, se conocen diferentes tipos de pisos de vegetación. En el piso inferior, que tiene algunos elementos del chaco seco, la selva es poco densa, con predominio de árboles de gran porte, como la tipa, el palo blanco y el timbó, que esto sería la selva P de Montana, que está abajo de todo. Al ascender, cuando subimos a la selva Montana, se encuentra la vegetación más rica de este ambiente, que es una mezcla de árboles y arbustos cubiertos por epífitas, que acordemos que son helechos o orquídeas que están como agarradas a los árboles, y también tenemos lianas, por lo cual también se hace muy difícil el tránsito. En este piso también sobresale el cedro salteño, el nogal y el laurel. Todos también son de gran valor maderable. Más arriba, la selva se transforma en bosque montano, que tiene variedad de especies donde aparece también el pino de cerro, que ahora lo vamos a ver con ejemplos. Aún cuando las precipitaciones se concentran en verano, durante el invierno, la selva y el bosque montano captan la humedad de las nubes por la condensación en las hojas y los troncos, que gotean continuamente hacia el suelo, aportando a veces casi un tercio de las necesidades de agua a la vegetación. O sea, explicándola un poquitito más con mis palabras, básicamente los árboles de arriba de todo, donde están casi en, sí, bosque de montano, pastizales de la neblina, lo que hacen es captar el agua que hay en las nubes, o sea, está tan alto que llegan, y lo que hacen es descender las gotitas de transpiración y humedad hacia, para abajo, ¿no? Lo que es selva montana y selva P de montana. O sea, básicamente es como un riego natural. Está muy bueno eso. Bueno, unos ejemplos son el jacarandá, el cevil y el laurel. Estos están muy marcados también acá en Buenos Aires, lamentablemente, o sea, son de la yunga, propiamente dicho, y también están plantados en el sector pampa, o sea, como que un poquito diferente. O sea, allá tienen humedad, acá no, en la pampa. Bien. También tenemos el timbobo pacará, que es la oreja negra, acuérdense, que básicamente está por todos lados. Lo tenemos en Misiones, también lo tenemos, bueno, ahora en la yunga. También tenemos pino de cerro y la tipa, que la tipa también está muy plantado acá en Buenos Aires. También tenemos el sauco y el lapacho, también. Bueno, pasamos al espinal. Abarca el sur de la provincia de Corrientes, mitad del norte de Entre Ríos, tenemos una, también tenemos una faja central de Santa Fe y Córdoba, centro y sur de San Luis, y también mitad este de la Pampa y sur de Buenos Aires. O sea, rodeada por el norte, oeste y sur, a la ecoregión Pampa, siendo una especie de transición entre ella, el dominio chaqueño y el monte. O sea, nada, vamos a ver que también en espinal y Pampa comparten casi las mismas especies. Bien, el clima es muy variable, cálido y húmedo en el norte, templado y seco, con marcados déficit hídricos en el sur. El paisaje predominante es el de llanuras planas, suavemente sonduladas, ocupadas por bosques, sabanas y pastizales. En general, bueno, las especies de espina también se encuentran en otras ecoregiones también, no solo de la Pampa. Bueno, podemos hablar, que se puede dirigir también, dividir en tres subregiones, que sería el espinal de Ñandubay, el de los algarrobos y el del caldem. En el noroeste predomina el bosque de Ñandubay, algarrobos, mollo y espinilla, con otras especies, entre las que las llaman la atención, que son la palmera yatay y caranday, que presentan también asociadas con el bosque formando palmares. Bueno, un gran ejemplo es el espinillo, que seguramente lo conocerán en todo lo que es San Luis, Córdoba, que están también muy ahí. Pastizales, propiamente dicho, como la Pampa, la ecoregión Pampa, y también, bueno, la carandilla, que es una especie de palmera, no es muy alta, más que nada me apetiza, comparado con otras. Tenemos el algarrobo, el calden y el Ñandubay, que son bastantes espinosos también. Por otro lado tenemos el fruto del chañar y el tala. La verdad que estos árboles necesitan de pleno sol y, bueno, y no necesitan de humedad, entonces también es una diferencia con el tema de emisiones o yungas. Estos árboles, si estarían en emisiones, se pudren, porque no resistirían, o sea, son la verdad que necesitan secos, cosas, tierra seca, puro sol necesitan. Bueno, y como último tenemos los bosques patagónicos, ¿sí? Que se extiende como una estrella franja recostada sobre la cordillera desde el norte de Neuquén hasta Tierra del Fuego. Ahí pueden ver en la derecha toda esta franjita de color verdecito. Bueno, ahí eso es todo bosque patagónico. Ya después de ahí tenemos después todo pastizal. Así que básicamente bosques patagónicos es donde tienen la mayor cantidad de árboles. Por eso hago hincapié en estos. Bueno, el paisaje es de montaña, de relieve abrupto y escarpado, con picos nevados y valles glaciarios. El clima es templado a frío y húmedo, con nevadas y lluvias invernales. Heladas durante casi todo el año y fuertes vientos desde el oeste. Hacia el norte se encuentra la dominada selva valdiviana, donde las precipitaciones llegan hasta los 4.000 milímetros anuales. O sea que es el sector más húmedo. Antes era Misiones, cuando estábamos hablando, y ahora es los bosques patagónicos. Bueno, son bosques muy altos en los que domina el coihue, la lenga, el roble pechín, el raulí y también el ñire, que crece justo por debajo del límite de los altos árboles. Bueno, tenemos acá el ejemplo del coihue, que llega a medir 45 metros de altura y 2 metros de diámetro. Es una de las especies dominantes en los bosques patagónicos y habita las laderas andinas entre los 700 y los 1.200 metros de altitud. Demanda suelos ricos en humedad, por lo que se lo suele encontrar a la vera de los ríos y lagos. O sea, imagínense poniendo un coihue en el espinal. Se nos muere, básicamente. Y bueno, también tenemos el roble pechín, que también son muy altos. Por otro lado, también tenemos el pehuen o araucaria, como lo conocemos también. Tenemos los arrayán. Bueno, yo digo los arrayán porque, bueno, hay un parque nacional que se llama los arrayanes, donde, bueno, se encuentran todos estos tipos de árboles que son con una madera naranja. Y, bueno, cuando me tocó ir a Chubut y los toqué, la madera es súper fría. Súper loco, pero es súper fría la madera. Y también tenemos el nire. Bueno, por último, también tenemos el alerce, que el alerce en el Parque Nacional Los Alerses, en Chubut, tenemos uno de 3.000 años. Es uno de los más viejos. Bueno, a ver, entonces, para resumir las ecoregiones que vimos hoy. Bueno, estas las nombré y mostré, son las que más flora tienen, porque, bueno, me parecía como que las otras, si bien está bueno también nombrarlas, pero eran puros pastizales, que, bueno, después, si quieren, por Facebook, por mail, también le dejo las faltantes y la información que hay. Bueno, entonces tenemos la selva paranaense, acuérdense que era bastante húmeda, deltas e islas del Paraná, donde tenemos el ceibo, el aliso de río, también tenemos chaco seco, chaco húmedo, ¿sí? Acuérdense que en una misma provincia pueden haber dos tipos de ecoregiones diferentes. Tenemos la pampa, que junto con el espinal son muy parecidos. Tenemos esteros de liberá, que estaba en corrientes, que también es como bastante agua lo que hay, pero, bueno, también encontramos diferentes tipos de árboles. Tenemos yungas, acuérdense que también está la tipa, el jacarandá, demás, que también es húmedo y es como un riego que tiene, ¿no? Acuérdense esto de los pisos, que es como una escalera, y los más altos riegan a los que están más abajo. Y, por último, también tenemos los bosques patagónicos. Bueno, las especies nativas autóctonas originarias de nuestra región presentan una gran interacción con fauna local, atrayendo aves y mariposas, ¿sí? Por, bueno, hoy en día, por culpa de malas gestiones municipales, provinciales, nacionales, etc., están siendo reemplazadas por especies exóticas, ¿sí? Como fresnos, paraísos, etc. Yo no sé cómo será en diferentes provincias, pero acá en Buenos Aires tenemos mucho lo que es mora, porque obviamente el pájaro lo consume y lo defeca y crece, crece, crece. Tenemos fresno, paraíso, etc., que, bueno, en vez de plantar nativas, las dejan. Y también las plantan, ¿no? Bueno, y estos árboles no tienen interacción con la fauna local, a diferencia de las nativas. Entonces, lo que tenemos que lograr es recuperar nuestras raíces, nuestras plantas, y aceptar nuestra identidad. O sea, la idea con todo esto es fomentar la plantación de nativas. Obviamente nosotros como personas podemos plantar uno, dos, diez arbolitos, o sea, nuestro jardín, vereda, parque cerca. Pero también, bueno, los municipios tienen que dejar de plantar exóticos e investigar un poco más. O sea, esto es de la mano de todos, ¿no? O sea, si nosotros pedimos y nosotros empezamos a informar, cada día esto va a llegar al objetivo. Bueno, como les decía, en Buenos Aires también se plantan tipas, jacarandás y palos borrachos. O sea, ¿se acuerdan de dónde eran? Tipas y jacarandás de yungas y palo borracho de chaco. O sea, no digo que esté mal plantar nativas en cualquier lado, porque prefiero, obviamente, que me plantes un palo borracho antes que me plantes una mora o un fresno. Pero bueno, a lo que voy es que tratemos de respetar la ecoregión en donde estamos. O sea, repito, cada árbol o arbusto tiene una gran interacción con la fauna local atrayendo aves y mariposos, ¿sí? Pero bueno, nada, esto es, cada uno decidirá. O sea, el otro día me peleaba en un grupo donde a un hombre le gustaba plantar ecolipto, y le gusta, le gusta, le gusta, y no quería plantar nativas. Así que bueno, eso es cada, nada, cada pensamiento de cada persona. Tampoco hay que obligarlo al otro a hacer lo que uno quiere, ¿no? Bueno, les dejo mis redes sociales, mi Instagram, mi YouTube, por si quieren. También subo videos, tutoriales. Así que bueno, ahora sí, cierro el PowerPoint y le dejo el espacio a Cintia. Bueno, muchas gracias, Luciana, por la presentación. Yo soy Cintia Brandán, soy de Santiago del Estero. Así que mucho de lo que ha dicho Luciana acerca del Chaco Seco es tal cual. Justamente mi provincia está atravesada por el Chaco Seco, pero dentro de la misma provincia y dentro de una misma ecoregión hay una diversidad increíble, como para que tengan idea de que se puede inclusive esto de dividir en 20 ambientes o microambientes. Entonces, es como muy vuelo de pájaro lo que ha dado Luciana, que está interesante como introducción. Desde mi formación, yo soy ingeniera forestal y también guardaparque de la Universidad Nacional de Misiones, he estado viviendo en misiones también, y he tomado un poco notas acerca de lo que venía comentando Luciana como para complementar un poquito el relato de ella. Por ejemplo, acerca de la selva paranaense, misiones no solamente de selva paranaense, sino también la podés dividir en lo que es el bosque de araucarias, que vendría a ser como la hermana, digamos, de la araucaria araucana o del pehüen, que también he nombrado Luciana. ¿Y por qué es tan importante? Porque es prácticamente como si alguien las hubiese plantado, es como una plantación monoespecífica o de una única especie. Y esto se dio así porque en la evolución de la tierra, en la evolución de la flora, digamos, de esta parte, se establecieron las condiciones para que solo la araucaria naciera, creciera y evolucionara en esas tierras. Por eso cuando Luciana hablaba de las ecoregiones, de que hay todo un tiempo geológico, un tiempo de historia evolutiva compartida, hace resonancia, digamos, desde este punto de vista en el que todos los seres vivos, no solamente los árboles o los arbustos, tienen una coevolución, digamos. Es decir, todos los seres vivos evolucionan en interacción con otros seres vivos. Rescatando un poco también lo que decía ella acerca de la fauna nativa y de la flora nativa. Este bosque es muy particular, les invito, si tienen la posibilidad de llegarse por la zona de San Pedro, la zona de Irigoyen, por la ruta 14, en Misiones, van a ver como grandes bloques verdes, como de paraguas, digamos, porque así es como se ve la araucaria, y son bosques muy particulares, que tienen inclusive fauna muy particular, que solamente se encuentran ahí y en ningún otro lugar. También, por supuesto, este bosque está compartido totalmente con Brasil, ¿no? Porque con Brasil se comparten muchísimas especies. Otra cosa de Misiones que también les quería comentar, es que Misiones es tan diversa, tan mega diversa, digamos, porque tiene una combinación de factores o de elementos, como las sierras, por ejemplo, no es que tenemos una llanura, sino que se vienen elevando sierras, que también vienen compartidas con Brasil, y no quiero irme más allá porque voy a empezar a ennerdear, pero esas sierras, por ejemplo, también dan como ciertas condiciones de temperatura, de humedad, de lluvias, que hace que se te desarrollen otras especies vegetales. Por eso es que tanta diversidad tiene y resguarda, digamos, Misiones. Otra de las características típicas es que es una tierra prácticamente del agua, porque está atravesada por muchos ríos, ríos muy importantes, que al mismo tiempo tienen arroyos y brazos de arroyos, que también como que te van dibujando cañones que se van entrometiendo dentro de la selva. A mí me tocó trabajar en Biósfera Yabotí, que es una de las reservas de biosfera más importantes, digamos, que tiene el país, que también les invito a que busquen en internet, porque se van a enamorar de ese lugar que está compartido también entre San Pedro y el soberbio, que muchos y muchas deben haber conocido en la parte de los altos del Moconá, que toda esa zona es Biósfera Yabotí. Y, por último, también el tema de la degradación que ya viene sufriendo la selva, ¿no? La selva y los bosques de Misiones. Que un poco esto se une a lo que viene sufriendo también los esteros de Liberá, corrientes, que también tienen cierta conexión con las condiciones, porque todas las provincias, de alguna manera, están unidas a través de las ecorregiones, porque las ecorregiones no tienen límites geográficos. Son grandes representaciones de flora, de fauna, que atraviesan el país y que están sí o sí en más de una provincia. Los esteros de Liberá, tanto como la selva misionera, la selva paranaense, tiene problemas de degradación ambiental, por ejemplo, por las plantaciones forestales, monoespecíficas, como los pinos y los eucalipos, que eso comparten lamentablemente. El otro tema que también comparte tanto esteros como selva paranaense son los acuíferos de agua, que seguramente los deben haber escuchado. El acuífero de Guaraní y el acuífero en sí de Liberá. Obviamente, también le invito, porque es como muy largo esto, pero la parte de los acuíferos es súper importante porque es agua dulce y bueno, ahora ya saben que está cotizada en bolsa, así que imagínense el valor que tiene el agua. Y lo importante de la flora nativa, ¿por qué? Porque si no tenés la cobertura vegetal en la tierra, ya no podés sostener los procesos que van alimentando ese acuífero, que es una reserva de agua dulce. Sí o sí necesitas tener la selva o el bosque nativo. Acerca de Delta Islas del Paraná, acá también hay otra historia, digamos, de migración por el tema de las plantaciones de álamos y houses, que ustedes deben conocer bastante bien, la gente que vive en la provincia de Buenos Aires, que son especies obviamente introducidas, que vienen de Europa y que vienen con esta premisa de mejorar, entre comillas, la productividad, digamos, de las tierras. Que, por supuesto, como forestal, no estoy en contra de que la gente pueda trabajar la tierra y que pueda tener un crédito, entre comillas, pero hay que poner en la balanza el costo ambiental que implica esa actividad y, por supuesto, que no hay nada más sano que ir a favor de lo nativo y que lo exótico no se vuelva la solución rápida, ¿no? Bueno, con respecto al Chaco, bueno, hay millones de cosas que podría decir, pero tampoco quiero tomarme toda la atribución que me han dado, pero sí quiero decir, por ejemplo, que el Chaco, la ecoregión, es el gran Chaco argentino o el gran Chaco americano, no solo está en Argentina, también está en Bolivia, está en Paraguay, hay una parte que entra inclusive está en Brasil, es la segunda región o el segundo bioma más importante del mundo después del Amazonas, entonces, no es cualquier cosa, digamos, y lo tenemos dentro del país. Muchas de las especies que habló Luciana, de los quebrachos colorados, el sateagueño y el chaqueño, porque hay dos tipos, el orco quebracho, que es más de la serranía, el quebracho blanco, que es una especie que está en general, en todo lo que sea Chaco va a estar el quebracho blanco, y las otras especies que son más de un bosque degradado, por ejemplo, el mistol, el chañar, no sé si lo conocen, el sombra de toro, que probablemente también anda por ahí, todas esas especies cuando vos las ves, muy probablemente te está indicando que ahí hubo una explotación, o se, de alguna manera se usó, entre comillas, el bosque, ¿por qué? Porque estas especies aparecen cuando se van las más grandes, entonces, como Luciana también hablaba de emisiones, las especies de los estratos más altos o del estrato superior, cuando desaparecen por cualquier acción que sea, van a aparecer las otras que vienen a ser lo que se las conoce como especies secundarias, entonces, eso también te va como la presencia o ausencia de ciertas especies en diferentes lugares, obviamente naturales, también como que te viene indicando que hay ahí, que ha habido algún cambio que puede haber sido natural, porque puede pasar, o puede haber sido antrópico, digamos. Después, con respecto a las yungas, también, bueno, obviamente, el tema de la degradación ambiental por desmonte es moneda corriente, lamentablemente, el chaco no escapa a eso para nada, hay un proceso de sojización y de ganadería que viene arrasando con todo el monte nativo, y en las yungas, por ejemplo, que no es un dato menor, prácticamente lo que es la selva de montana no existe ya, lamentablemente, o sea, es como que quedó el recuerdo de la selva de montana. ¿Por qué? Porque cuando entró la, antes de que entre la soja argentina, entró la caña de azúcar y empezó, se empezó a cultivar la caña de azúcar en los lugares donde la maquinaria podía llegar con mucha facilidad y obviamente era lo más cercano, digamos, y por eso es que, por ejemplo, la provincia de Tucumán, la provincia de Jujuy, tienen muy, muy pocos lugares que representan todavía la selva de montana. Y bueno, después entró la soja y ahí se fue todo, todavía mucho más degradado de lo que está hoy en día. Con respecto a los bosques patagónicos, bueno, del espinal y demás, esas regiones son como muy, están muy hermanadas al Gran Chaco, digamos, dependiendo mucho de quiénes se clasifiquen, entre comillas, porque hay gente de la ecología que se dedica a clasificar las ecoregiones, inclusive te pueden decir que pertenecen a una misma gran ecoregión, digamos. Y con respecto al bosque, a los bosques del sur, son bosques viejísimos, bosques evolutivamente hablando, que imagínense que las especies que están ahí han convivido con los dinosaurios, así que imagínense la riqueza genética que tienen las especies que viven ahí, que todavía subsisten, y de ahí viene el alto valor de conservación que tienen todas esas áreas. por eso es que también fíjense que no es un dato menor que uno de los primeros parques nacionales se han creado ahí, entonces de por sí el sur no solo por su belleza escénica o paisajística, sino que tiene que ver con este reservorio genético tan importante que implican estos bosques tan añosos y bueno, pero también hermosos. Y para cerrar un poco, siguiendo un poco lo que decía Luciana con el tema de las exóticas, el tema del arbolado público y el tema del uso de especies no nativas en el arbolado viene no solo por una cuestión de que a alguien se le ocurrió la idea de que quedaba mejor otra especie porque tenía flores y porque tenía bueno, no sé, ciertas características sino también porque hay una cuestión de necesidad de solucionar las cosas en el momento, digamos, de la no planificación a mediano o a largo plazo. Esto desde siempre ha sido así, digamos, de la mayoría de los municipios o de los lugares que desarrollan las planificaciones urbanas y las exóticas tienen esa característica, fíjense que el paraíso, la mora, el fresno, ni hablemos del eucalipto, digamos, pero todas esas especies tienen esa característica de crecimiento rápido. Entonces, como una solución, ya, ahora, en tres años tengo el árbol, lo tengo que cuidar muy poco porque la realidad es que buscan no tener que cuidar nada, digamos, porque si ustedes se fijan que el monto que los municipios destina a la parte de arbolado urbano es mínimo, no sé, con excepciones, no sé dónde estarán las excepciones, pero yo no las conozco, y entonces eso es de tener que cuidar lo menos posible, de tener que invertir lo menos posible, y la solución rápida viene, entra de una por los exóticos. Y por otro lado también, y eso es cuestión ya de análisis propio desde las ciencias forestales, en Argentina no hay todavía mucho interés, parece, en empezar a desarrollar investigaciones sobre las especies nativas que te permitan decirle al que va a tomar la decisión, digamos, mira, esta especie es nativa, tiene este tiempo de crecimiento, y en vivero la podés conducir para que esta especie se acomode como arbolado público. Entonces, es como, está de los dos lados la historia, ¿no?, de la administración pública, y del otro lado también la parte de las universidades y de la responsabilidad profesional. Pero también es verdad, como decía Luciana, que lo que cada uno, cada una pueda hacer y pueda aprender acerca de las especies nativas, de la viverización de las especies nativas, y también entender un poco que la presión social, les aseguro que logra lo que no logra, lo que no logra una elección, prácticamente. Entonces, está bueno que se den estos lugares, que se den estos espacios, por eso que me ha interesado tanto cuando Luciana lo ha publicado en Facebook, y agradezco públicamente la iniciativa, porque la verdad que está buenísimo, y también les agradezco a todos y a todas las que están conectadas, porque por acá es, digamos, este es el camino, la primera historia es empezar a informarse, empezar a instruirse, a tomar acciones, y a tratar de que lo que hagamos no sea tan no sano como lo que ya se ha hecho, porque no podemos solucionar lo que ya se hizo, pero sí podemos empezar a ver lo que no se puede seguir haciendo, y bueno, y tratar de mejorar las cosas, sobre todo en esta cuestión de pandemia que nos ha dejado bastante al descubierto varios procesos complejos. Así que nada, eso, no quiero alargarme más, porque si no, no termino más, este, y nada, ahora me quedo atento por si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Sin, muchísimas gracias también a todos por escuchar, espero que les haya gustado, y bueno, si quieren compartir algo, lo que quieran, o preguntarnos a mí, a Sin, ella, bueno, ella sabe un poco más de ser ingeniera en forestal, yo soy simplemente estudiante de guardaparque, capaz, me encanta todo esto, tengo un mini vivero en casa de nativas, pero bueno, nada, ella sabe un poquito más, así que bueno, sí, Clau, ¿cómo andás? Sí, sí, adelante, todo tuyo. Hola, ¿cómo le está a todos? Bueno, primero, felicitaciones por esto, o sea, están cumpliendo con lo que dicen, eso es lo importante, ¿no? Que es la difusión y el empezar a conmover y a mover y ya ahí estaba escribiendo uno que trabaja en la parte de forestación y parques en San Pedro, en San Lorenzo, ya ahí, viste, vas haciendo estos sacudones, así que bueno, la felicito a los organizadores y al, a ver, y acá hay un tema fundamental que es la falta del conocimiento y la falta de instalar esto en las escuelas desde inicio, ¿no? Yo soy profe de la escuela de guardaparques de privada que hay acá en Buenos Aires, se llama Instituto Perito Moreno y ya los chicos en primer año, solamente acá de los disertantes y algunos participantes y algunas, ya en primer año les agarra esta cosa, recién lo decía Luciano, empiezan a hacer sus viveros en sus casas, ya los conmueve muchísimo el tema de las nativas y es lo que más les gusta participar, imagínense si eso lo instalamos desde el primer grado en las escuelas, todo lo que estuvieron diciendo hoy ni tendríamos que estar hablando de este tema, desgraciadamente está, o sea, desgraciadamente me refiero no está instalado porque hay una cosa que yo el otro día participé en el tema este de la ley de educación ambiental, el primer gran paso que es la capacitación a docentes, muchas maestras, muchos docentes de escuela secundaria y de terciario desearían hacer esto, pero no tienen las herramientas ni tienen el conocimiento, ahí está el punto más importante, llevo 33 años de docente así que lo fui evaluando, digo, ¿dónde está la carencia? La carencia es esa, la falta de capacitación cierta, real, concreta de estos temas de educación ambiental desde los... Este año cumplo 31 años como educador ambiental, así que también se los digo desde ese punto de vista, no está, no está, no está incerto la educación lo que es el tema ambiental. Así que bueno, nada, ese pequeño aporte ojalá se incorporen todos los docentes, en todo, todo, todo el pueblo y esto va a ir cambiando. Ya hay un cambio, ya yo en estos años pude observar un cambio, ya hay una una necesidad de decir, de conocer y decir, che, ¿cómo hago bien las cosas? Ese es un paso fundamental, ¿no? Les cuento una pequeña anécdota hace miércoles pasado y acá hay una estación, yo vivo en partido de Berazategui, al sur de Buenos Aires, y hay una estación que se llama Sherman Enrique Hudson. Hudson fue un gran, gran naturalista argentino, escritor, bueno, un tipo de estos grandes desconocidos, ¿no? Perdón, y en la estación no hay nada que mencione eso, no hay una estatua, nada, entonces hace dos años empezamos a trabajar para hacer una estatua y el otro día logramos hacer la primera plantación de nativas, hay un sector que está pelado, que no hay nada, a través de la municipalidad y todo, para evitar que después que uno plante vengan y barran con todo o pasen las motos guadañas por donde lo que pusiste, bueno, logramos plantar allá de los primeros siete arbolitos nativos vienen de esta zona, de esta zona de Buenos Aires, de dos enredaderas en todo un cerco que hay. La gente pasaba y preguntaba, ¿no? Y uno de los chicos que es guardaparque, recibido ahí en Misiones también, que vive ahí en el barrio, vive ahí en las cuadras, se acercaban a preguntarle, mira, yo tengo mi casa, quiero participar, un paraíso, tengo un fresno, acá lo que se está plantando es una nativa, ah, bueno, bueno, no importa, yo me consigo una nativa, decime cuál es, entonces también generar esta cuestión desde el modelo, de que nos vean haciendo y ahí quieran participar también. Esto, mi pequeño aporte y muchísimas gracias por esto de hoy, muchas gracias. No, gracias a vos, Clau. Bueno, Clau es mi profesor de educación ambiental, así que más que agradecida con él, que bueno, que también ha fomentado muchas cosas. Así que, bueno, no sé si alguien quiere más algo decir, ahí vi que en los comentarios también Sebastián, María Elena también, no sé si alguien más quiere comentar algo, preguntar algo, o si no. Sí, lo que está bueno que recién comentó un chico en los comentarios es esto de que no, las ecoregiones no respetan los límites políticos, abarcan primero varias provincias y además también con otros países también compartimos la misma ecoregión. Eso es algo súper, es súper raro porque uno, claro, uno como persona siempre tiende a medir y a dividir y a limitar las cosas y en general no es así y de por sí también las ecoregiones tienden a tener una parte difusa en la que se mezcla parte de las características de una ecoregión y con el límite de la otra. Eso también es, porque aparte uno dice, bueno, sí, las ecoregiones, ponéle, esta es de una zona súper húmeda y en realidad por ahí tenés un límite con una zona que es seca y hay una zona difusa que por ahí pueden entrar tanto especies de una ecoregión como de la otra. Eso también es súper y aparte te podés ir poniéndote cada vez más para adentro y bueno, y encontrás también una banda de cosas y características muy diferentes por ahí más a lo que a lo que es la ecoregión, por ahí viste subregión y más adentro y ves que hay características más específicas. Eso también es muy flashero porque es todo un mundo y bueno, y que uno de por sí desconoce y bueno. Y también algo interesante que también estuve aprendiendo este año de esto de las plantas exóticas que claro, yo soy de Buenos Aires de Capital Federal y claro, veía yo los árboles y digo pero estos son nativos porque los veo por todos lados y resulta que no es así. Eso estaría bueno también por ahí desde empezar a inculcarle a los chicos y por ahí decir, bueno, no, vamos caminando por la calle y decirle mira, esto es tal, este es un árbol tal y no es de acá, no es propio de acá. También como para generar esa conciencia porque uno los ve tan seguido que bueno, ya se acostumbra y piensa que son nativos pero en realidad son exóticos o asilvestrados. Así que eso también está bueno. Puedo aportar una cosita, una sola cosita, estoy totalmente de acuerdo con lo que decís. Pero también tengamos en cuenta lo cultural. A veces está muy arraigado un tema cultural que pensar en, por ejemplo, el tema de la 9 de julio con los palos borrachos, jacarandáes, las tipas, los lapachos, no son de esta zona, pero tienen una impronta cultural muy fuerte muy fuerte, tampoco, yo he escuchado gente que habría que talarlos todos, sacarlos todos y poner todas nativas de la zona de Buenos Aires. No, tampoco tengamos esa cuestión de, dice que nosotros tenemos árboles históricos que son exóticos, tienen años y que han pasado cosas muy importantes debajo de ese árbol. Entonces, es importante, digo, de encuentro a los próceres o de la firma de un convenio, una batalla, o bueno, entonces, también sostengamos eso, ¿no? A partir de ahora no se planta ninguna exótica más, perfecto, pero lo que ya está, digamos, lee también el valor cultural que merecen, más que nada para que la gente, porque cuando no hay, hay desconocimiento, esto se los digo por experiencia, ¿no? personal, cuando hay mucho desconocimiento, termina generando una angustia en la gente, porque decís, al final entonces estos palos borrachos que tanto me gustan hay que sacarlos, si yo los quiero, yo los regué de cuando eran chiquitos, ahora que hay que sacarlos, tampoco generar eso, entonces, muy bien lo que decías vos recién, perdón, no había su nombre, Camila, está muy bien lo que decís, reconocer, pero con esta cuestión de ir tranqui y diciendo, bueno, esto ya está, forma parte de nuestro perfil cultural, ahora agreguemos, o a partir de hoy cambiemos estas partes de lo que estamos aprendiendo, ese pequeño aporte nada más desde lo cultural, ¿no? Claro, sí, es que de hecho tampoco es para el fanatismo de las nativas, porque de hecho, ponerle, si pensás en el delta, el río te trae árboles que son de allá del sur y te los trae para acá, o sea, es imposible decir, no, no me traigas los árboles porque vienen por el agua, vienen con las aves, o sea, eso sí es súper entendible. Sí, ahí, muchas gracias por la intervención del educador ambiental que es clave en todo el proceso, ahí el temita que él dice de lo cultural, hay una, por ejemplo, las empresas forestales, bueno, específicas, como capaz que las han escuchado nombrar como Arauco, son empresas que te venden que el pino forma parte del ecosistema natural de donde están plantados, entonces, hay todo un marketing para vender socialmente que las plantaciones forestales son parte de algo natural, entonces, está bueno lo que vos decías, Camila, que se empiece a, que lo primero siempre va a ser informar, informar que eso no es así, que en las diferentes ecologiones se da por evolución natural diferentes especies que obviamente no nos responde a lo geográfico y que esas especies de verdad son las especies naturales y no un pino y no un eucalipto, pero está tan arraigado en el colectivo, digamos, que alguien no quiera cortarte un eucalipto por más que probablemente se le caiga en la casa porque esas especies tienen esa característica, es ir remando en contra de la marea, digamos, porque hay toda una deconstrucción social y cultural en torno a la especie exótica, acá pasa lo mismo con el paraíso, la gente sigue creyendo que el paraíso por la sombra, por el crecimiento rápido, sobre todo versus una especie nativa del chaco seco que por sus características genéticas digamos y por el ambiente le toma hasta 150 años en decir que es un árbol tal cual, entonces eso de empezar a acompañar los procesos educativos es clave en cualquier nivel, no solamente en la educación formal, todos los niveles digamos necesitan sí o sí tener una intervención de generar esos espacios de empezar a dialogar, a debatir y empezar a informarse sobre todo. De acuerdo, justamente hoy vos mencionaste el tema económico, ¿no? La relación está algo muy cultural, muy arraigado, si vos mañana decís que hay que dejar de plantar álamos y pinos y otras y sauces exóticos para y se arma y se arma un bolonqui porque imagínate que todos los los que dependen en especial los trabajadores, ¿no? Porque las empresas ya sabemos te cambian, se funden, se van a no importa, presentan quiebras, se van a otro país, ellos se arreglan enseguida. El tema es el laburante, ¿no? La gente depende, un pueblo que por ahí depende de esa forestación. Entonces, si entender es plantar eso no es bueno, yo lo he visto ahí en corriente las plantaciones de pino y otis pero que no me entraba en la cabeza, no me me desesperaba, entonces entre San Miguel y San Nicolás que son estos dos sectores tan tan ricos en todo lo que es el Iberá están estas plantaciones de kilómetros y kilómetros y kilómetros que decís esto no puede no se puede sostener en el tiempo. Bueno, pero andá a sacárselo a la gente eso como entonces siempre ser despacito con lo otro, ¿no? No tan despacito, tampoco soy de esto de que no, porque la educación es para dentro de diez años, no, hay cosas que se pueden poner de hoy para mañana y si hay que ponerlas hay que ponerlas ya en estas necesidades de urgencia que se nombran tanto y estoy bien a favor de eso, decir, bueno, 2021 es el año de la educación ambiental, metámosle con todo eso, ¿qué puede hacer? aunque se logre poquito se puede hacer, eso ir a poquito reemplazando lo que tanto nos daña, ¿no? que es toda esta cuestión, por eso es muy delicado el hilo, ahí entre lo cultural y lo natural es muy delicado y hay que saber manejarlo y hay que tener todos los conocimientos para saber cómo manejarlo. claro, por eso está necesaria la formación docente. Volvemos a la punta, ¿no? Volvemos al hilo de siempre. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Yo quería aportar también que en todos los cambios que se planifiquen y todo eso, también hay que tener en cuenta los ecosistemas, ¿no? Cada árbol tiene todo un entorno a su alrededor con otros seres vivos y al talar un árbol también se está modificando altamente un ecosistema, un pequeño ecosistema, ¿no? Ni hablar cuando se talan muchos árboles. Entonces, por ahí el cambio debería ser, sí, como decían hace un ratito, desde la educación, dejar lo que hay y de acá en adelante pensar en solo nativas, ¿no? Eso desde el punto de vista desde los ecosistemas, por lo menos yo quería hacer ese aporte nada más. Gracias. Gracias a vos. Perdón, una cosita más, yo soy re charleta y me encanta. Mi vieja se trajo de, se fue a las grutas, Río Negro, y se trajo un mini pino desde allá y, bueno, lo trajo para acá. Yo, bueno, primero indignadísima y después mi profesora me dijo, no le va a durar, me lo dijo pero muy segura y yo la veía y digo, bueno, o sea, yo los veo en los bosques y están, son siempre verdes. Entonces, y no le creía, ¿viste? Y pasó el tiempo y qué sé yo, supongo que tiene que ser también por todas las condiciones climáticas y las diferencias y no sobrevivió. Eso también creo que, primero, fue una, una, una lección en carne viva para, para mi madre de darse cuenta de esta especie era de allá y no sobrevivía acá y, y otra cosa además, este, bueno, fue también que vamos, bueno, entre las dos vamos aprendiendo también de a poco estas cosas de, bueno, esta es de acá, no hay que sacarla de ahí, mejor dejémosla ahí, me traigo, no sé, un recuerdito hecho en cerámica antes de llevarme una plantita que por ahí no pertenece. Eso también es, es importante porque por ahí la gente también se lleva, me llevo una plantita de acá, de allá, qué sé yo, eso también me parece algo, algo para rescatar. O sea, igual como dice, como dice el profe, perdón, yo como profes hablo de, son todos profes, como dice el profe, también es algo también como cultural, porque claro, mi vieja se quiso traer un pino porque es una especie que conoce, por ahí si hubiese conocido otra cosa dice, ah, me no sé, me traigo un gajito de una nativa, pero claro, también, si no tiene esa información y bueno, el vivirlo en carne propia le llevó a ese conocimiento y bueno, nada, era algo que quería compartir que fue muy, muy flashero verlo en persona, lo que pasó al sacarlo desde donde estaba, a donde pertenecía, por así decirlo. Claro, sí, lo comparto, a mí me pasó también cuando me fui de vacaciones a Chubut, había muchas plantas de manzana, o sea, muchos arbolitos de manzana, nada, me traje unas manzanas, las comimos y dije, bueno, voy a germinar la semilla, porque como digo, ay, qué fértil este árbol de manzana, es re rica la manzana, claro, yo la germiné, todo bien, pero cuando tenían este de altura ya murieron, ¿por qué? porque están acostumbrados al frío de allá, bueno, son exóticas, ¿no? digo, pero bueno, en este caso, un tipo de clima, un tipo de suelo, un tipo de todo, de condiciones, que acá en Buenos Aires no se lo estaba ofreciendo, así que sí, totalmente, o sea, también, bueno, dejar cada planta en su región, ecoregión, pero bueno, también pasa con los frutales, nada, un comentario aparte. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo de su provincia, contar algo, alguna información o alguna pregunta y si no, bueno, si quieren, vamos cerrando, como quieran. A mí me queda la duda de qué es un estero y qué es un bañado de lo que vimos de la corregión de esteros de Libera. ¿Querés explicarle vos, sin? Que capaz tenés las palabras más exactas que yo. Sí, mirá, igual, yo no sé, viste que Santiago se llama Santiago del Estero. Bueno, resulta que Santiago tiene la, viste que está Santiago del Estero casi en el centro del país, por eso es que también tenemos temperaturas tan elevadas, porque son, estamos tan tierra adentro, bien dicho, y debajo de la provincia hacia lo que sería el sur este se encuentra Santa Fe. la provincia comparte con Santa Fe parte de lo que es lo que sería más o menos el Chaco húmedo o el Chaco subhúmedo o semiárido, tiene un montón de nombres. La zona que se comparte con Santa Fe tiene generalmente precipitaciones mucho más amplias que la zona más central de la provincia. y imagínate un suelo casi llano, o sea, una llanura como la de la Pampa, y es un suelo que no tiende a drenar muy bien porque no tiene mucha arena. Fíjate que la clave de los suelos que drenan mucho son suelos que están cerca de los ríos porque los ríos traen la arena, digamos, cuando el agua corre. Esos suelos entonces tienden a acumular agua cuando llueve y llueve mucho, como es algo que no tiene un declive, no tiene pendiente, el agua empieza a acumularse como en grandes lagunas. Eso generalmente se le denomina estero, o sea, son como pequeños, depende de la superficie, o grandes cuerpos de agua que quedan como ahí por unos cuantos días hasta que eso se evapora. Pero en esos días se desarrolla toda una serie de microorganismos que ya están, sobre todo microorganismos que están acomodados, digamos, a esos ambientes y como es parte de la dinámica natural hay toda una flora que le corresponde a esa dinámica de inundaciones estacionales, digamos. Por eso es que los esteros son tan tan característicos y con especies endémicas casi se nos están en ningún otro lado más que no sean esos lugares donde se dan esas como inundaciones entre comillas estacionales. Y los bañados, que creo que será la otra pregunta, son parecidos, pero por ejemplo en Santiago también están los bañados que se llaman bañados de Figueroa, esos bañados ya están más hacia el noreste, o sea, los esteros estaban hacia el sudeste y los bañados están hacia el noreste, casi que en el límite con el Chaco, para que te orientes un poco a la provincia del Chaco. En esos bañados, la característica ¿cuál es? Otra vez, casi los mismos suelos que sostienen, o sea, que el agua no drena, que se sostiene por mucho tiempo, que se generan muchas lagunas, y tienden, digamos, también a desarrollarse fauna y flora muy característica de esos lugares, pero según lo que sé, la diferencia entre bañado y estero, que hasta ahora parece lo mismo, viene a ser un poco los tipos de especies que se llegan a desarrollar ahí, porque en los esteros y en los bañados generalmente no se comparten las mismas especies. Probablemente la diferencia se deba a que si vos te vas hacia los bañados de Figueroa, es como que esas lagunas o esos cuerpos de agua duran mucho más tiempo que un estero. Suponete, por darte un ejemplo muy medio abrupto, capaz que el estero te llega a durar tres semanas y el bañado, los bañados de Figueroa te pueden durar casi todo el año la agua estancada ahí. Entonces es otra la dinámica, otra las especies que llegan, además los bañados son lugares pero típicos que vas a encontrar avifauna muy particular también, sobre todo las aves migratorias que paran ahí exclusivamente para alimentarse, para nidificar y después siguen migrando. Nuestra provincia tiene una riqueza avifauna muy interesante. Y también la otra cosa de los bañados es que suelen estar asociados a suelos salinos. Las grandes salinas del norte que también están en Santiago que se comparten incluso con parte de la provincia de Córdoba que ya está más hacia abajo. no sé si te sigo clara con la explicación. Sí, sí, buenísimo. Muchísimas gracias Cintia. Muy bueno, sí, gracias por responderle. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? O bueno, si quieren vamos cerrando entonces. ¿Puedo hacer la última pregunta? Dale, dale. Estaba viendo esto de los palmares. ¿Los palmares son nativos? Sí, sí, sí. No, sí, tenés palmares, sí, sí, sí. Como te había dicho también que está el palmar de corrientes, ¿te acordás? Que había dicho que, bueno, estas palmeras están, tienen entre 200 y 400 años pueden vivir y bueno, por temas de la ganadería los talaron, así que, bueno, en el Parque Nacional los palmares, bueno, pero sí, sí, hay varias palmeras que son nativas. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, entonces, bueno, espero que les haya gustado la charla, o sea, la verdad que gracias a Sim, porque, bueno, ella complementó muchísimo, gracias Klaus, gracias Cami también por hacer preguntas, gracias María Elena también por su aporte, la verdad que es una hermosa charla y la disfruté muchísimo, o sea, la verdad que también aprendí de cada pregunta y cada cosa que fueron diciendo y bueno, eso sumó muchísimo a esta charla porque si lo hubiera dado yo sola capaz era un poco más aburrida o capaz no había tantos temas para sacar y nos quedamos solamente en ecoregiones y no podíamos debatir sobre exóticas, así que, bueno, nada, un gusto y bueno, nos veremos en alguna otra charla, así que muchísimas gracias. Lu, antes que se corte, ahí están preguntando de viveros de viveros de especies nativas, hay una red que se llama Rebina, es la red de viveros nativos de Argentina, lo pueden buscar en Facebook, creo que tienen Instagram también, y lo que hace esta gente es tratar de organizar los viveros que producen específicamente esa, Rebina, específicamente nativas en nodos, todo el país está organizado en nodos, y ahí pueden averiguar según la zona. Sí, sí, tal cual. No sé de qué parte sos, pero bueno, por ejemplo, acá en Buenos Aires tenemos, hay una ONG que pertenezco y ayudo a plantar en colegios y bueno, y regalan y demás, que se llama Arboles sin Fronteras, es una ONG, también, bueno, donde yo vivo, que soy de Villa Maipusa, Martín, hay una especie también de vivero que se llama Bosque Urbano, que también se dedican a germinar y a plantar en veredas y demás, todo lo que es Buenos Aires, y bueno, nada, lo que necesite, semillas, también hay bancos de semilla, así que bueno, cualquier cosa dejo mi mail o lo que sea, mi contacto, porque bueno, hay varios puntos, nada más que están escondidos, esto de Bosque Urbano lo encontré hace un mes, y bueno, ya me dieron, ya voy a regar, o sea, ya me dieron hasta la contraseña todo para, del candado, voy a regar todo, como que se necesita gente, y bueno, son como grupos que están muy escondidos, o la gente capaz no conoce o no les da mucha bola, y dicen, ay, estos hippies que plantan árboles, pero, pero sí, de a poquito, bueno, después les mando una lista de lo que yo conozco, y bueno, si Sim también sabe, aportamos las dos también, o bueno, el que también tenga un poco más de información, nos manda. Bueno, dejo también, no sé si ya vieron el link, esto está grabado, porque hay gente que también se metió mucho después, cuando terminamos, vuelvo a pasar el link de YouTube, no para que se suscriban ni nada de eso, sino como para que después vean que está ahí grabada y subida, y bueno, después también pasó mi mail, por si necesitan alguna otra información, y Cintia también, más arriba, pasó su mail, si querés volverlo a pasar, o lo copio y lo pego, así que bueno, bueno, muchísimas gracias, no sé si hay alguna otra pregunta. Meli, perdón, Luciana, vos tenés un vivero de nativas, dijiste. Sí, o sea, yo me dedico a germinarlas, tengo terraza, lamentablemente, no tengo patio, y eso sí, germino, y me dedico a plantarlas todo en mi barrio, por ahora, pero también, o sea, el que viva en Buenos Aires, puedo regalar semillas, y aconsejar, o plantines también, no tengo ningún problema. Bien, entonces después me comunico por el mail, más que nada para tener más conocimiento, una lista de nativas, por ahí lo conozco mucho, viste. Claro, sí, después pasó bien, yo también acá tengo un libro que me ayuda muchísimo, que se llama Árboles nativos de Argentina, es de Tobal, es este que está acá, Pablo de Mayo, que es uno de los que lo hicieron también, bueno, en este también, tengo otro también por ahí que es de la Patagonia, y te va diciendo, bueno, cuando da flor, cuando da fruto, cómo es, y de todo, así que también después les voy pasando información, si no lo pueden comprar, o no lo encuentran en PDF, me encargo de pasarlo a mano también. Buenísimo, y cómo armar un banco de semillas también, porque por ahí conservar la semilla no es tan sencillo, y el tiempo de durabilidad de cada una, ¿no? Claro, totalmente, sí, sí, sí. Muchísimas gracias. No, gracias a vos, un gusto. Bueno, entonces, los voy dejando, espero que les haya gustado, y bueno, nos volveremos a encontrar, ya si quieren, en febrero, a mediados de febrero, tendremos alguna otra charla, pero más específica, capaz, no tanto de tantas provincias. Así que bueno, un gusto, espero verlos pronto. Tantana, muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.